Hola a todos, somos el equipo de preparadores de educación física de secundaria en EPO, un grupo de cuatro profesores en activo, muy actualizados y con una larga experiencia ejerciendo esta maravillosa profesión. Yo soy Verónica Farnós, coordinadora del equipo y con una experiencia docente de 15 años en secundaria. Obtuve mi plaza en el último proceso selectivo, obteniendo una nota de 9.05, quedando entre los 10 primeros de la región de Murcia. Yo soy Marina, docente de secundaria y formación profesional y doctora en educación. Sabemos lo que es enfrentarse a un proceso de oposición y por eso queremos ayudarte con mucha ilusión y con mucho trabajo. Yo soy Antonio, llevo más de 30 años como profesor de educación física y fui miembro de tribunales en las últimas oposiciones. También he estado trabajando durante 10 años como preparador en EPO y vuelvo con las ilusiones renovadas. Queremos acompañarte en este camino donde nunca estarás solo, hacer que creas en ti y que disfrutes de todo lo que vas a aprender. Yo soy Miguel, profesor de educación física y jefe de estudios, labor que llevo desarrollando durante 10 años. Además, fui curriculista con Antonio en la antigua ley educativa desarrollando el currículum de educación física. Además, he sido miembro de tribunal como presidente en dos convocatorias y queremos transmitirte todos la ilusión que tenemos cada día por nuestra profesión y si es posible que consigas tu sueño de ser profesor de educación física. Os contamos cómo vamos a trabajar. Todo funcionará a través del campus EPO Online, una plataforma con la que gestionaremos todos los recursos. Estos aparecen de forma ordenada en carpetas a los que subiremos los distintos materiales. Están divididas en temario, programación didáctica, supuestos prácticos, clases online, tutoría y subida de tareas. Como podéis observar, tenemos dos carpetas dedicadas especialmente al opositor porque sois parte fundamental de nuestro trabajo. Con la tutoría pretendemos llegar a vosotros, haceros un seguimiento y que la preparación sea lo más personalizada posible. Y con la subida de tareas pretendemos haceros trabajar, condición indispensable para que alcancéis el éxito. En EPO Online ofrecemos un temario actualizado, con una extensión reducida para facilitar el estudio, con orientaciones para personalizar tus temas con calidad y una adecuada aplicación práctica. Desde el principio comenzaremos a trabajar los supuestos prácticos y la programación didáctica, facilitándote la elaboración de cada uno de los apartados, con una visión real, innovadora y ajustada de la práctica docente. Todo esto sin dejar a un lado la gestión emocional, tan importante durante el proceso selectivo que vais a afrontar. Una oposición no tiene por qué ser un proceso duro y tedioso. Os daremos las herramientas, esos truquillos, para que las fuerzas no os abandonen, para que os sintáis con energía, felices y seguros de vosotros mismos. Disfrutar de vuestro tiempo libre no es incompatible con preparar una oposición. Y aprobarla. ¡Nos vemos en EPO!